Hola a todos, algo que me gusta de la anorización de la venganza de los Sith es la seducción de Palpatine porque es algo que en la película como tal de la venganza de los Sith si se ve pero no como se ve en la anorización de la venganza de los Sith aquí literalmente pone la máquina en contra de todos, incluso de Padme y justamente aquí es cuando está tratando de hacer entrar, bueno no entrar en razón pero está manipulando a Anakin de que Padme es la líder de un grupo que se está buscando rebelar contra él y justamente aquí viene algo que no se mostró en la película pero que igual creo que habría sido un buen guiño y es que Palpatine, bueno mejor se los leo y ya después lo comentamos esto es de la página 210 y bueno es prácticamente desde el segundo párrafo en adelante aunque realmente todo el conflicto empieza desde la página creo que 209 pero bueno pues claro que podría, así es la política muchacho, no te lo tomes como algo personal eso no quiere decir que no puedan ser felices juntos que la sala parecía oscurecerse a su alrededor que quiere decir por favor Anakin, no crees que ya ha pasado el momento de los juegos infantiles lo sé, comprendes, siempre lo he sabido he simulado ignorancia solo para ahorrarte incomodidad algo similar a lo que hizo Obi-Wan Anakin tuvo que apoyarse en el escritorio que, que sabe Anakin, eres un hijo para mí el hijo que nunca tuve Padme fue mi reina y yo su embajador en el senado Nabu es mi hogar tú más que nadie sabes cuánto valoro la lealtad y la amistad ¿crees que no tengo amigos en el clero civil de Teth? vuestra ceremonia secreta nunca fue secreta al menos no para mí siempre he sabido muy y he estado muy feliz por ustedes usted las palabras las palabras giraban a la mente de Anakin y ninguna de ellas tenía sentido pero si ella va a traicionarnos eso muchacho queda por completo en tus manos bueno pues es algo similar a lo del video pasado con Obi-Wan de que él también sabía y pues es que también son muy malos ocultándolo siempre queda así a la vista de que de que ellos dos tienen algo entonces bueno que Palpatine lo sepa tampoco sorprende mucho sin embargo pues no se dice en la película pero pues es prácticamente lo mismo demostrando que pues son muy malos ocultándolo bueno espero que este video les haya gustado no olviden suscribirse darle un like y nos vemos en la próxima adiós